Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal Me acabo de levantar y hoy os voy a grabar todo el día Me voy a ir al gimnasio, luego me voy a ir a clase Y luego ya veréis lo que hago Y si todavía no me seguís post Instagram os lo voy a dejar ahora por aquí abajo Para que veáis lo que cuelgo mi día a día Lo siento si no me escucháis mucho es que estoy en Madrid Hoy empiezo mi primer día de FP, universidad, no sé, llámalo como quieras Y estoy en Madrid hasta las 2 y luego me voy a comer con alguien que ya conocéis Pero no voy a decir quién es Bueno, pues ya he salido del centro este de estudio En Madrid En Madrid y he venido a ver a mi bombón Y luego voy a comer con una personita que ya veis Hola bombón ¿Qué tal la uni? No has ido, ¿no? Sí, pero a primera solo ¿Y tú qué tal la uni? Sí Y con la persona que me venía a comer Es con mi pat Y es la primera vez que voy a probar esto Así que luego os punto que por esto Bueno, ya hemos comido en el Tasty Que por cierto os lo recomiendo a todos Es la primera vez que voy porque me ha llevado Paty y me ha encantado Y ahora nos vamos a ir a hacer fotos No sé a dónde exactamente Me va a llevar Paty a un sitio Exacto Y luego nos vamos a ir a tomar algo ya por nuestra zona A las lomas Y poco más Let it wash over me Ready to lose my feet Take me off to the place where one reviews life's mystery Steady on down the line Lose every sense of time Take it all in Wake up, that's my part Day to day I'm blind to see And find how far To go Everybody got their reason Everybody got their way We're just catching and releasing What builds up throughout the day It gets into your body And it flows right through your blood We can tell each other's secrets And remember Nada. O sea que yo soy fauna. No. Bye. Bueno amores nos hemos venido a la tueli. Y me voy a comprar una alfajosa. Bueno y como tenía antojo pues me lo he comprado y tiene dulce de leche, coco y un pan que es super raro, super blando. Está muy rico de verdad. Bueno chicos y por fin he podido grabar lo máximo de mi día. O sea no he podido grabar cosas como no sé como conversaciones con amigas y tal que han sido íntimas. Eso no lo he grabado pero todo lo demás lo he grabado. Entonces ahora estoy en la parada de bus de mi casa que viene mi hermano en micro a recogerme. Bueno pues acabo de llegar a casa. Y lo que os he dicho voy a picar algo porque encima me acabo de enterar que van a hacer barbacoa. Entonces claro no quiero picar nada muy... ¿Me entendéis no? Así que eso. Bueno primero me voy a cambiar. Bueno acabo de llegar a casa. Entonces antes de ir a cenar que eso no lo voy a grabar porque es que si no no me da tiempo. O sea no me da tiempo hacer todo. Sí que por favor tengo por aquí. No me da tiempo hacer todo. O sea no puedo editar un vídeo que estoy cenando y a la vez editando. No puedo. Bueno a lo que iba que me enrollo y si no no termino nunca y al final no lo subo hoy y no cumplo con mi palabra. Me voy a desmaquillar la cara. Ya me he puesto el pijama. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar... Voy a utilizar mis productos favoritos de Imaginet. Sabéis que soy colaboradora de ellos. Colaboro con ellos. Y me encanta. Este es un... Tonificante. Un tónico facial. Y este es un desmaquillante normal. Luego también me he hecho otro tónico facial. Me he hecho dos porque este... Elimina la... Elimina la... La grasa de los poros y todo de la cara. Y luego de Marionette. Que también me enviaron que esto... No sé cómo explicaros el amor que siento hacia este bichín. Que no parece nada pero ahora veréis lo que es. Se me ha olvidado enseñaros con lo que me lavo las manos antes de empezar a hacer todo. Que también es de Marionette. Me lo enviaron en este mismo paquete. Y es un jabón... De manos. De cuerpo. De todo. Que sabe a naranja. Y... Huele súper rico. Solo que... No podéis oler a través de agua. No podéis oler a través de la pantalla. Pero huele espectacular. Y... Esto que me lo hago una vez a la semana. Me lo voy a hacer hoy porque estoy grabando. Y es un... Limpiador de granos y tal. Así que... Empezamos. Vale, una vez me haya hecho todo. Me seco un poco la cara. Y... Pruebo este inventazo. Que es de Marionette. Entonces... Esto es... Como un aparatito que te mide... Cuánta crema le falta a tu cuerpo. Entonces... Es de la cara. En realidad es de la cara. No del cuerpo. Entonces tú te lo pones. Y salen unos puntitos. Sale todo esto. ¿Todo esto qué significa? Pues que... Me tengo que echar mucha crema. Entonces... Viene la crema especializada para tu cuerpo. A mí me la hicieron especializada. Me he hecho un poquito. Tampoco me he hecho mucho. Porque... Es muy... Espesa. Pero si deja la cara... Ya estoy hidratada. ¿Qué? Vamos. Venga. Y tú soñes el suelo. El barro va a encantar. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Con quién hablas? ¡Pfff! ¿Qué haces? Nada. Ahora voy. Ahora voy, venga. ¡Que ahora voy, mamá! ¡En 5 minutos! Bueno, amores. He cenado al final. No he grabado la cena. He cenado solo. Ahora de postre me estoy tomando medio batido de proteínas. De chocolate. Sano. Y estaba súper rico. Le pongo un poco de hielos. Le eche de... Del Mercadona. Y unos polvitos. Luego os enseño cuáles son. Cuando me... Cuando vaya a dejar esto. He cogido esto. Que... Bueno. Pues está rico, ¿no? Y ahora me voy a poner... A hacer cositas. Bueno, amores. Hasta aquí el videoblog de un día conmigo. Mañana tendréis un nuevo video. Ya lo he dicho por mis instastories. Si no me seguís, retroceder un poco el video. Y veis mi insta que lo dejo por ahí. Si no me seguís en instagram os lo voy a dejar ahora por aquí abajo. Y... Que más, que más, que más, que más. Que mañana vais a tener video. O lo voy a intentar. Que... Me voy a poner a tope con... Youtube. Darle a like si te ha gustado. Suscríbete. Y nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.